Que mucha gente que lo siguen a ustedes por las redes sociales, eso es lo que miramos, el ejemplo. Este señor se ganó mi corazón, se ganó mi corazón este señor cuando murió mamá Catita. Cuando murió mamá Catita usted hizo algo que olvídese, me llegó mi corazón, me lo llenó. Porque yo tengo un corazón bien, pero usted sabe, a mí no me gusta, si esta mano lo sabe que no lo sé tal ahora. Pero usted ganó mi corazón lo que hizo cuando le fue a cantar a mamá Catita, porque otra persona, otro combo, me voy a decir, cobraban 150 a la hora. Digo yo, ¿what? Y usted me abrió su boca, y cuando usted, yo lo miré en el cementerio, ahí me ganó mi corazón. Porque es un señor de ejemplo, un señor humilde, como los miro a todos ustedes. Y también el señor Balmore, que es el que me voy a casar con él y va a quedarse sola. Se va a quedar solaλιajarda, también que lo bese. Dice Yajera que queda sin el hijo. No importa, no importa que se quede. Mira, mira, mira. Está aquí mi suegra. y por ese ejemplo es que él llenó mi corazón y yo estoy aquí yo lo quería conocer a todito mire usted tal vez no sabe entonces por eso necesitamos ser ejemplos porque todas las redes los miran que los miran entonces cuando son personas que digamos no todas son aceptables no dicen nada pero los ejemplos como usted aumenta ahí está y eso me encantó como también a palmores que juventud y nico que comenzó ya jaira y mi niña también me dijo le va a mandar un saludo a genesis porque yo le voy a decir genesis le encanta como usted baila le mandó una pulserita que ella hizo con sus manitos entonces tiene a genesis unas palabras que ya tiene 12 años y yo le dije bueno pues para genesis con todo mi amor la bailarina del parque libertad le da muchos besos y muchas gracias por lo que me manda es una niña de 12 años dice que linda y desde hace 15 años pero también me dijo dígale a ella si me va a cobrar a mí los 20 dólares hoy no cobro 20 cobro 500 cuando ella ya tenga sus 15 años ella va a llegar para allá así que recogiendo de ahorita que te va a cobrar 500 dólares pues entonces eso es lo que le quería decir no sé si ustedes tienen alguna palabra él es mi hijo ¿cuál es su nombre? Gerald Gómez Gerald ah excelente él es mi amigo de Nicaragua de Nicaragua excelente ¿qué les ha parecido el salvador hasta ahorita? no estamos enamorados estamos enamorados del salvador me quito el sombrero y le doy gracias a Dios que no sea salvadoreña que su país está bien lindo aplauso para Nayib Bukele va pues y ahí está muy lindo todo muy lindo estoy enamorada del salvador para nosotros es un placer Niamartita que jovial es usted que alegre usted se ve que es el alma de la fiesta ahí está el alma de la fiesta excelente gracias ahí también por tomar en cuenta combo libertad de Don Grineo un gran ejemplo un señor muy ejemplar también y que ha sabido formar ese bonito combo ¿verdad? combo libertad nos crecimos en el torneo de aquí oh sí pero que yo pienso yo pienso pero estaban cipotes pero yo pienso que también le gustaba a usted cabal sí, ella no captaba entonces ¿por qué no se casaron? es que le gustaba que le dieran monquitos maduros no, pero que bien tenerla en el salvador Niamartita de verdad sí, gracias a su hijo Gerald y muchas gracias gracias cuando, dígame gracias por oh no, yo le dije gracias cuando yo lo miraba a bailar a él cuando yo lo miraba a cantar dije yo guay yo quiero ir a El Salvador yo quiero bailar con Don Grineo aunque tenga la cosa ahí pero yo voy a bailar con Don Grineo lo voy a invitar al sombrero azul para que se den a bailar ahí está con todo respeto si tiene su esposa claro, ¿me entiendes? ¿se va a ir a dar una bailada conmigo el sombrero azul? sí, hombre oh my god ahí está oye, para demostrar cómo baila va a dejar mi molena tiene huevo en la cintura cuando baila la cumbia la tengo una grosura si es esa cumbia tensa la baila remojada pero si es caliente la baila arrebatada huevo y candela que me estoy quemando huevo y candela que me estoy quemando grita mi negra ahí está gracias mi amor gracias ahí está, excelente ok, ok entonces ahora si tienes alguien más que hablar algunas palabras que decir Don Grineo algunas palabras ahí para Niamartita buenas tardes señores suscriptores tenemos experiencia yo tenía que tener la Niamartita acá en El Salvador los integrantes del Bocco y toda la gente yo tengo mucha gente que le agradece a mi Dios ellos nos apoyan por lo menos en este tiempo que hemos quedado en el trabajo temporádicamente me viene el llamado y el alumno se ve y estamos ahorita no es fácil porque trabajar por trabajo yo sé pero en este instante el día de ayer me caí una llamada de Bonamori y me habló a usted entonces que bueno le dije yo ya nos contactaron con el consejo a los chavalos de 15 años ahí está claro claro pero tienen mucha experiencia claro este señor es el concertinista la honor de Santa Marta el chinito no está el chinito natividad está revolcada aquí de la manita y no ha quedado muy bien oh my god entonces le agradecemos mucho de haber venido a El Salvador y aquí y aquí contento les dije yo viene y quiere estar con nosotros así es que pongamos las pilas y les decimos que estamos ahora y les hemos conocido a nosotros pero claro yo a ustedes los conozco los vengo siguiendo desde muchos años desde muchos entonces uno se va ganando el corazón de los suscriptores a como les dije a como es la persona el día que nosotros fuimos a tocar la mamacatita nosotros no había dicho nada no había dicho nada pero pregunté al amigo mi conectando al tratador le digo yo bárbaro bárbaro le digo yo hay alguien que va a ir a tocar la mamacatita no estoy listo si yo si usted me da el transporte vámonos abriendo a los muchachos y los tuyos entonces nosotros es fácil decir ay que la quiero que no estés no en la cosa en el momento de los hechos exacto ahí se demuestra la mortalidad que nos tiene para su persona claro indispensablemente que hayan suscriptoras en los estados unidos o donde sea independientemente es allí que como va a decir 150 dólares puede decir por lo menos pues lo que la suscriptora pueda dar o otro precio pero eso o hacerlo por esa vez como usted lo hizo si dice que a mi me enseñó mi padre que él era amigo yo me siento para tocarle a un niño que falleció comprando allá la amarilla si y resulta que en la lucha cuando terminamos de tocar los niños no pago el pago el pago el pago su niño o usted porque era su papá no acompañamos al niño que falleció de otra mamita ok ok cuando yo quería que me pagaran no había sí y me dicen cuando un niño ellos decían claro cuando un niño fallece el músico me dijo tiene el derecho de tocar toda la noche hasta el amanecer yo le hablaba de café y no tiene el derecho a la noche madre veras y la mamatita o angelito porque era una señora y se fue al cielo entonces de allí uno no las espera porque yo no los espero las bendiciones y allí vienen las bendiciones del señor porque el señor mira el corazón si y sabe como lo tiene y después de eso que de repente aparecieron otros escritores en el video y aquí le mando una bendición a los músicos a ustedes mismos por lo que hicieron otra claro otra gente y ahora mire que ya va para dos años ya y todavía no ha tenido y mire que que bueno va yo traía otras cosas pero fíjese de que si tuve un problema y todo pero yo si dios me lo permite y ya como le dije a Iván si me tratan bien pues yo voy a regresar según como me traten ¿me entiendes? pero me encanta el país me encantan ustedes me han tratado bien gracias y pues ya cuando ya casada con Balmore pues yo creo que voy a estar tindiendo ¿me la puedo llevar para mi casa? no, yo me la puedo llevar a usted a los Estados Unidos porque voy a llevarme a su hijo pues ¿qué opinas ya Jaira? el hijo ya Jaira ya Jaira el chile mi amor ¿tú me aceptas que yo me casé contigo? claro pues ella ahora te va a poner el anillo no podemos mire usted acá y ella viviendo allá pero es que no me da celo porque yo sé que ella está celosa por usted pero vamos a ser felices los cuatro no 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 Balmore va a ser solos y usted se va a quedar llorando y el chile y el chile que onda ok y los billetes de adorno que te doy ya van a ver los dos vendiendo no los dos vendiendo quiere que pasemos ya no como usted guste ni Martita que usted guste pasemos ¿cuántos tomamos para decirle? 1 ok yo me quedo con este mire siempre te lo quiere andar quitando ella está recién operada en la dieta ella sabe quien aprovechó ahí pero ustedes si felices los tres los tres los tres los tres pero con Balmore ya no se me va a meter oye 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 disculpe denme su hijo pues denme su hijo para Gerard que ofertón Gerard ok somos 14 entonces pasemos y si te quiere darme también puede si 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 ella es ya Martita una suscriptora de Nueva York de origen nicaragüense feliz de conocer a Yajaira el grupo libertad combo libertad acá en la plaza libertad la suscriptora Martita nos está patrocinando una comida por acá pasen pasen de origen que tú es mi invitado también no ahora quiere hablar don Grineo o no? no no yo creo que tu es mi invitado ah ok Sistirte, sistirte Sistirte, sistirte Se está en la piscina No, no, no Es difícil matar por puta A mí se me hace que la desnambore de las pupuras es otra persona y no es usted, compañero Ah, se me mete Estás enamorada bien Me voy a estar con marmones Vaya, vaya Dime, lo voy a llevar a marmones No, de qué me perdí De que me delimé Yo no soy tóxico Yo no soy tóxico Oye, ya viene, ya viene para acá ahorita Yo no soy tóxico Viene, ya pido nada, hasta que venga Licev Pero si dice que ya va a venir Si Ya dice que ya viene Si, porque venga Licevice Ah, ya está Ya está, ya está, ya está ¿Cuándo nos vamos a librar de ese castigo? Nunca, nunca 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 Ya, I'm gonna try and they change behind me, right? Yeah But for the rest of my life, yeah Que se me die y la señora está así o no? sin tabonía sin respeto a la doña ella sabe que le tendrá afecto para el cariño sin tabonía Iben no va a comer nada es que mire pues ¿quiere estar siempre de modelo? ¿quiere estar siempre de modelo? ella testiga como yo anoche comí cerdos si o no a esa es la tecla pilla el montón y come así como un pollito no pero mire comienzan como la iguana con una hoja termino la rama o sea es mentira hace un gran frío aquí cuando hacen calor cuando hace frío lo enciende mire ya se enciende mire está llegando está llegando hasta aquí no sé qué le acabó el carro jajaja mire mire ya vi y van y van ya vi un pollito por ahí jajaja vaya jaira gana sartacunas jajaja jajaja todas las concursas de acá? para todos a los planes todavía en la cuna de las concursas de El Salvador y también los planes allá en la cuna de Imon sí acá hay vieja acá hay vieja acá hay vieja aquí la única jajaja 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 en chale una residencia no ya Valmore me dijo que me acepta jajaja 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 es como una chica esa chica es como una chica una chica una chica un menito ayer o todo ayer voy a casar una chica con quien con una chica es una cosa ofensiva con una chica con una chica así como amanecen emborzada no sea tan malo ella me esta pegando en la nuca me va en una tal Marta yo no le había conocido a ella me dice que viene a dejarme una casa una casa así va y ven un lugar que me quita para que ella tiene una casa tu casa con mi mamá en vez de hacer ella tu casa, tu casa, todo tu casa con mi mamá o no ella no puede pagar mi mamá ella no puede pagar mi mamá eso es una buena idea vamos a dar todo a ella vamos a agregarla a la sociedad salvadoreña a este Nicaragüense corazón claro claro como su hijo fue las personas que han venido a para repartir amor cariño y sobre todo dinerito ayer nos vimos repartiendo dinerito al parque libertad a Iván le dice a Iván el pobre Iván le repartó está como 50 horas y no de verdad yo lo doy sin que decía yo se estoy rando yo lo estoy regalando no pero no era él a ella la tenían rodeada a ella la tenían rodeada como 40 gente nunca a eso le van a atacar atrás decía no si ella solita llegó me dijo quiero conocer para que ella está ahorita la va a conocer bueno al hijo de ella ella se lo estaban jalando no 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 meto una noche hija ahí va bien porque ella no puede beber no escoge la fruta en una noche y le pasan de todo en una noche tu para que se acuerde para siempre a quien esta dispuesto usted hijo a decirle papá a mi hijo a quien le va a hacer papá a quien le va a hacer papá ni uno yo lo vamos a hacer paqui asi lo invito oh my god que papá no es que nadie le dio papá tantista si claro el ayia de Yanira una que es bien chula y el modo es bien bonito como ella dice Balmori es mi esposo entonces es tu papá le dicen pero los papás dan pista borramos de aqui de aqui nos va a hacer una procuraduría porque te huete porque no quiere que te te dan pesto era era el papá me va a decir general 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 hola mamá yo creo que todos tenemos una aventura en Nicaragua en Nicaragua también dicen y tengo una hija la hija mía es mayor es igualita a él que creen que es así de blanca pero ella es americana no, no, ella no es así en Nicaragua de la recta que ganó la corona bien linda ella me regaló esto me regaló otra y me ha mandado un ese reloj yo te lo regalé en nuestro aniversario la noche que te entregaste ese cuerpo y alma a mi la noche que destapamos ese regalito vamos a entrar a lo serio vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿cómo voy a comenzar? Papá, usted me va a dar pistas, dígale, dígale para acá. Yo le voy a dar mi amistad, ni papá ni nada. Vamos, 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 vamos a ver un papá y un papá. Adiós, 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 adiós. Un salvadoreño chueco de aquí. ¡Ah! ¡Guanacos! Nos dijo chuecos. Chueco guanacos. Sí, de esa agua no debe beber, dice. ¡Ah! Ok, se me olvidó. Atención, atención. Creo que se me va a poner el nombre de usted, porque todos los tengo almohada, pero usted creo que no. No se preocupe. Ah, pero si todo tiene, porque si todo tiene. Ahí le dice que viene a casarse con usted, usted no tiene nada. Tampoco hay sobre para mí, ¿verdad? Bendito sea Dios. Mire, don. El paseo es para él. Tampoco hay sobre para él. El paseo es para él. El paseo. Mire, disculpe que lo voy a abrir, ¿por qué? No se preocupe. No sé lo que dice. Porque hay dos para los que vienen hoy, ¿no? Sí, sí. No, pero también en el aguinaldo. No, no, no. No, es que voy a comenzar con el malmóredo. Pero vi que él me alentaba más brazo. ¡Ah! Ya le dije que le hubiera un brazo de usted, no sé por qué no. No, eran, eran, no, niña Carmencita. Eran cifotes pleititos, arenas marías, ¿no? No sé por qué no se casó con ella, así era en mi país. Igual que alguien por allá tiraba mangasos, no sé quién. ¡Inasorne! 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 ¿Qué tiene la cabeza? Que me doliera. Y eso nunca. Es que es el almuerzo. ¿Quién más tiraba mangasos? Bueno, es el amor bueno. Bueno, entonces, atención. Bien, yo vine hoy a conocerlos a todos. Yo los digo de hace mucho tiempo, a todos. Bueno, primero comencé mi idea, conocí a Balmore por las redes. Me pareció una excelente persona. Muchísimas gracias. Y tiene un corazón grande. Gracias, Martita. Sí, no es porque yo me amane, pero mi corazón es bien grande, no porque yo lo diga, sino que porque me lo han dicho mucha gente. Y le voy a contar solamente esta anécdota, muchas me contaba mi mamá, pero solamente le voy a contar esta. Cuando, como les digo, yo repartía comida y todo, porque yo le dije adiós. Que si yo lograba, yo salí de Nicaragua en 1993, creo que en 1993. Y yo le dije adiós, le prometí algo, que yo no iba a acordar de las personas, que yo no iba a cambiar, porque cuando uno llega allá, cambia mucho. Entonces, una vez, después cuando pasó el proceso y todo, ya pude yo regresar a mi país, yo hacía comida para la gente pobre, cocinaba, yo misma, porque yo estuve en un restaurante en Nicaragua, y yo me buscaba dos muchachas para darme a las personas. Mi mamá, ya me fui todo, una vez viene y me dijo mi mamá, Marta, fíjate que la señora vecina me dijo, ay señora, su hija es un ángel traído del cielo, porque hoy no tenía ni un plato para comer de comida. Y mire, ella me mató la hambre. Así lo dejó mi mamá, en paz de cáncer, porque mi mamá murió en 2019. Entonces, yo admiro, yo admiro a Balmore, porque yo he visto correr en su corazón, aunque hablen lo que hablen, muchos hablan, porque pues, no todo el mundo, no todo el mundo es moneda de oro para que lo adores, para que lo queden, pero yo lo admiro, le tengo respeto. Todo lo que estamos hablando, sí, yo soy, me gusta tener carisma, siempre he sido de pequeña, sí, te traigo un cariñito, pero te tengo otra cosita, y esto es para ti. Muchas gracias. 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 Por medio de Balmore, yo conocí, doblelo y lo guarda, porque como yo lo abrí. Está bien, está bien. Por medio de Balmore, yo conocí al señor Don Irineo del Combo Libertad. ¡Eso, Don Irineo! Me da la misa, ¿viste? Y también, aunque sea un poquito, pero es un cariño con mucho amor. Así es. Yo conocí al señor Irineo, Don Irineo, para mí también tiene un corazón muy bueno, es un señor para mí humilde, y por medio del canal de Balmore Padilla, yo lo conocí a usted, porque yo seguía Balmore, y Balmore siempre lo estaba a usted filmando, y estaba ahí en su música y todo, por medio del canal de Balmore Padilla, yo lo conocí a usted, y yo les puedo asegurar a todos ustedes que este hombre es un hombre recto y humilde y de buen corazón. Gracias, mi amorcita. Muchas gracias. Yo le doy esto, pero ¿saben una cosa? También no voy a abrir, porque yo tengo dos con el nombre del nombre, él me va a disculpar. No hay problema, los dos pueden servir. Es broma, es broma, es broma. No, yo sé. No lo hagas, no lo hagas. Guárdalo ahí. Este es mi socio, es mi socio hace años. Ok, por medio de, también de Balmore Padilla, yo la conocí, aunque nadie le guste esa palabra, pero es la verdad, porque sí, comenzaba Yajaida a bailar. la conocí por medio también del canal de maimor espadilla una excelente persona y de buen corazón y ya hay que repartir sobre no sigo ahora como no con los señores del fondo del señor y dinero también ustedes saben son conocidos por medio del canal de maimor espadilla con mucho cariño que dios me lo bendiga pase de a uno cada uno ni uno va ahí con el gardo verdad nadie tiene el gardo ahí no si no solo como no este es el gardo este es el gardo ok este es con cariño para el señor el gardo el señor lo bendiga a ustedes su familia conectando en la casa gracias bravo hijo ok ahora bravo yo les traje aquí traigo algunas cosas oh es correcto para la jayra ya te di un empaquecito si 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 con cariño ya jayra gracias muchas gracias ahí te pones el hilo ahí te pones el hilo en la noche mi amor para ti para el borde para él para él para él ya no ya te lo di décimo este es este para cada uno de ustedes pásenlo por favor para cada uno de ustedes o es ella la que me hace falta ok es ella nadie me lo dijo doniel y Rita no es ella claro si eran cuantos son cinco verdad disculpa toma a cuantos tienen uno o dos porque eran cinco los que hice yo tengo dos y no todos tienen uno o cinco sí sí gracias de nada esta es la bondad de ni martita desde nueva york una suscriptora de origen nicaragüense que está muy conectada a través de los videos de plaza libertad o los que se hacían en plaza libertad y está acá compartiendo con todos pues el combo libertad yajaira y el equipo acá de yajaira ay 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 que le voy a dar dice y 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 en una jaula vamos a meter en mi compa para que estés quieto gracias y este es para mi esposo tampoco no lo abran que vea no es Iván no es Iván lo siento no 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 esto solo es muchas gracias mía Martita solo lo voy a pulsar vamos a ver pues si esta bien no no me hablan nada por favor no 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 porque estamos en vivo entonces no quiero por eso es si ah pásamele doña niña al señor del dato ahí va don yo le digo después no lo hablan eso hay una cosita para su esposa y yo le digo de paz ok eso es para los pueblos como yo ustedes no saben pero yo era demasiado y eso lo han permitido para la próxima vez ya le dije a Iván si me tratan bien si no me tratan bien díganle a Iván que me tienen que tratar o si no Iván eh Iván eh Iván voy a decir esto la estamos tratando tan bien que hasta esposo tiene ya jajajaja la estamos tratando bien que hasta esta dicha se va a casar con el chile ok tu dices que das el voto yo le voy a preguntar a todos ustedes por quien dan el voto que yo me case con Iván o con Iván Iván tiene piso 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 Iván 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 ok está bien muchas gracias de martita de verdad el nombre del combo del equipo de yajaira gracias y pues yo en realidad disculpen que no le traje porque no sabía que él era casado me lo imaginaba ah con ustedes solteros pero mire me va a dar permiso para ir a bailar con el soltero azul pero usted va a venir ¿no es cierto? el dinero de esa noche va a ser soltero no, no le voy a dar todo porque te estoy pidiendo permiso a la señora no hay problema cuando lo mire bailar ahí así ay yo quiero bailar con de un irineo porque él no baila con de un irineo pero si buena vez que hay que hacer que dice con de que no puede que no tiene cariño no, 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 no no, no, no no, no, no no, 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 no rachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Porque si tenemos mucho tiempo sin trabajar, sin ganar nada, le podemos ver que ella es un ángel. Martita, Martita, ya le digo a ellos que vamos a tener la reunión en mi local. Ok. Yo tengo que ir a un restaurante. Y que Dios me lo siga bendiciendo y le diga. Ya Jaira, te conviene a ella. No, no, le conviene a ella, a ella gracias. Muchas gracias Martita, de corazón, de verdad, gracias Jaira. A la orden, a la orden. Muchas gracias. Encantado de haberlo contido. Para la gente que sigue el canal de Valmore Padilla o de Edgardo, Conectando El Salvador, allá de Vista Blog. El canal de Iván de Catrín le queda la invitación a las personas que somos emblemáticos bailarines de la Plaza Libertad. Y vamos a tener una reunión en mi local. Excelente. Y ahora, pues fui a limpiar un poco, pues casi no he estado yendo estos días a trabajar ahí. Vamos a tener un convivio, el combo de Don Irineo, el combo puro sabor. Y este, vamos a tener una comidita y pues, no los voy a llevar a bailar como este en ocasiones anteriores ha pasado. Pero sí tener una comidita y darle más bendición. Excelente Iván. Gracias Iván. Adiós. Ahorita no, después se van a afinar detalles, me imagino. Dentro, vamos a ver, entre miércoles a jueves. Tenemos planeado con la niña Martita y su hijo, pues hacer esa reunión, pues ahí. Porque de dónde se trata, ella se retira como el domingo. Así que, pendientes todos. Traten de ubicarse con Elisabeth. Estuve salvadoreña, porque es quien está levantando la lista de las personas que van a ser llevadas para el local. Excelente, gracias Iván. Ahí, y ahí estar pendiente también del canal de Iván el Catrín, tu amigo. El Catrín, Iván. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Seguimos en Sonsonate bailando. Ahí está, Sonsonate. Ahí está. Gracias, gracias. Tenemos un discurso de baile. Primer premio, 100 dólares. Segundo premio, 50 dólares. Tercer premio, 30 dólares. ¿Para cuándo la final? Me parece que lo vamos a hacer de un solo con el grupo de Santa Ana y de Sonsonate. Los vamos a unificar. Si algún bailarín de los del Parque Libertad quiere ir para allá, pues está bien siempre y cuando se compone. De invitado. Pues, y también vamos a tener un festival de combos. Primer premio para el combo que sea ganador va a ser todos los instrumentos nuevos. Cada uno. Ah. No, no, no. Nadie, nadie me está respaldando nada en esto. El segundo premio va a ser un estadía para cuatro personas identificando los dos días. Y el tercer premio va a ser 200 dólares para el combo que queda en tercer lugar. Así que vamos a tratar. Vamos a tratar de que la cultura urbana no se pierda en el salvador. Excelente. Excelente. Oye chicos, la cosa se pone buena. No, Antonio, vea esto. Ahí está. Gracias, Iván. Ahí está Martita con el combo de Don Irineo. En la segunda, usted que lo mismo, mire. Ella le va a tomar. Pichaco, que ahí hay pichaca, pues sí, que es la pena. Ahora pues sí, eso, eso. Está, está ahí, está claro. Vamos a agradecerle a la tía Martita, a todos los integrantes del combo Libertad, le agradecemos mucho la presencia acá en El Salvador y gracias por hacer bendición a la integral del combo. Como dicen ellos, para muchos días sin trabajar, pero siempre hay gente en mi corazón. Muchas gracias. Gracias a María Martín. Gracias a la bendita. Dios te lo mortifiquen más. Con mucho gusto. ¡Ey! ¡Ey, Lissén! ¡Ey! ¡Qué bárbaro, Lissén! ¡Qué bárbaro, Lissén! ¡Qué bárbaro, Lissén! ¡Hola, mucho gusto! ¡Ya estuvo! ¡Oy, está quietecito! ¡Y bajó, quieto! ¡Ah! ¡Ay, quietecito! ¡Ya! ¡Hola, con quien es que te van a casar! ¡No es que mi tira va a estar conmigo! ¡No, no! ¡No lo voy a casar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ell es de laizadra! ¡No! ¡No con él! ¡Ay, qué! ¡Ell es de laizadra! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Cualquier cosa yo me comunico con Badi Mura para que le dejen. ¿Ok? Vamos a estar pendientes, todos mis niños. Gracias a todos por venir. ¡Gracias! a ver si planificamos muchas gracias por venir y va a haber una actividad para ver si toca muchas gracias gracias por todo no se si me le quiere dejar un saludo a los demás suscriptores de mi canal un saludo para Balmore Padilla y Edgardo, excelente persona suscríbanse dedito arriba y todos los que quieran venir, los suscriptores que están afuera, Nueva York Florida o todo una excelente persona manito arriba, dedito arriba para Balmore Padilla Edgardo conectando El Salvador y Lupe Guadalupe Blom ha sido una bendición haber venido excelente persona, síganos apoyando por favor a todos ellos aquí en El Salvador muchas gracias Nia Martita aquí en El Salvador decimos como tormenta de mayo nosotros decimos como Aníbal Dedo ajá, también, es un dicho muy bueno y muy acentrado porque de todo es conocido que la Plaza de Libertad ahorita no hay actividad en la misma condición está la Plaza de Allá de Libertad de Santa Ana simplemente le dieron sí, sí, sí entonces perdón que interrumpa no, no, no ahora bien yo hablaba con unas personas del grupo de baile de Santa Ana y les dije que vamos a tratar de unificar que va a ser un movimiento con la alcaldía para poderle brindar transporte para ellos de Santa Ana porque en esa cultura no se puede que lástima que ahorita en la Plaza de Libertad de Santa Ana no le permiten ni siquiera grabar no sé siquiera grabar igual que agarrar el trato entonces es coartar la libertad sí ajá, entonces creo que los hermanos que están en el exterior tienen derecho a compartir estos videos que pues la gente aquí hace en nuestro ambiente musical y ese es el simple hecho pues de transmitir esa alegría mucha gente quiere verlo bailar el nuevo Policet ¿por qué no? ¿por qué no bailar Policet? ¿por qué no bailar Policet? ¿por qué no bailar Policet? y también casarte Policet y también casarte Policet ¡casarte Policet! ¡casarte Policet! ¡cacos! la vamos a bailar pluget la voy a bailar 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 no me voy a bailar ¡cay, dándole! ay, ya, ya, ya ay, ya, ya ay, ya, ya, ya no, 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 no me aleje ay, ya, 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 ya qué pasó no, no me lo mencionó y me solicitaron ahí hay una solicitadora que te quiere conocer te quiere ver y bueno me vine para acá Adiós Lidia, cuídete. Adiós Lidia, cuídete. Y acá estoy presente. Siempre yo seguía a Iván. Y me encanta haberte conocido y espero que hagamos una buena amistad. Gracias. ¿Qué te pasa, Yajaira? ¿Qué te aconsejas? Váyase para allá. ¿Qué te aconsejaste, Yajaira? Sí, sí, sí. Jálele la oreja, jálele la oreja. Jálele la oreja, Día Martina. ¿Cómo yo voy a tener más precauciones que tú? Dime, Yajaira. ¿Qué está viendo, Yajaira? ¿Qué está viendo, Yajaira? Ya la tiene topada al poste. ¿Qué está viendo, Yajaira? Ok. Gracias, Día Martina, por todo, de corazón, de verdad. Espero que les guste todo lo que les digo. Sí, se amasaron muy rico. Me encantó. Este fue el ambiente acá con Día Martita. Tu hijo, tu amigo, está Catrín, Yajaira, y aquí con Día Martita, Yajaira, les decimos hasta la próxima. Gracias, gracias por todo. Y pendientes, pendientes ahí, porque tenemos más videos de actividades con Día Martita. Hasta la próxima. ¡Venga! 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 ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Faltaba el bonus trap! ¡Bonus trap! ¡Venga! 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 ¡Venga!